El Oasis abre sus puertas el sábado 20 para compartir música, copas y recuerdos. Revive los buenos momentos del Oasis con un paseo por los mejores años con la música y los DJs de esta mítica sala jijonesa. El sábado 20 de septiembre a partir de las 12 y media de la noche, la definitiva en el Oasis. ¡No te lo puedes perder!